suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con esta foto que ha subido este mediodía la liga refiriéndose al enfrentamiento de cuartos de champions del parís saint germain contra nuestro querido barcelona la liga francesa señores se cachondea del barcelona con esta foto yo creo que el secreto del triunfo en esta vida es la humildad primero luego el trabajo si tú no eres humilde y luego no trabajas no vas a llegar al éxito en la vida seas una persona seas una empresa o seas en este caso un equipo de fútbol a mí no me extraña para nada que la liga francesa no deja de ser una liga de granjeros y el psg por ejemplo no deja de ser un equipo prácticamente normalito tirando a mediocre porque por estas cosas por estas cosas que acaba de hacer la liga por permiso un permiso mejor dicho del parís saint germain y no me extraña para nada que el parís saint germain no haya ganado ni una champions en toda su historia es más yo estoy seguro que el psg jamás va a ganar una champions league porque le falta humildad le falta comportarse con equipos grandes en este caso como el barcelona o sea de qué viene subir esta foto recordando aquel partido que han ganado 4 a 1 contra el peor barça de la historia esa eliminatoria del 2021 por cierto la vuelta el barça ha merecido ganar ese partido hemos empatado y porque messi por mala suerte falló el penalti señor barça estaba ahí en la eliminatoria era el peor barça de la historia de de ronald coima yo creo que tenemos un motivo de sobra o de peso para aplastar al psg es que tenemos que aplastar a ese equipo chiquitito del psg con esta foto cachondeándose del barcelona que han subido esta tarde es un motivo de peso para pintarles la cara primero en el parque de los príncipes y luego aplastarles en montjuic equipo tenemos de sobra no me valen los culés que no piensan lo que estoy pensando que vamos a aplastar al psg si a pensar lo contrario no eres culé lo tengo clarísimo no eres del madrid o no eres del barça yo si eres del barça de verdad conociendo cómo está el equipo sobre todo en estos últimos partidos tienes que saber que el barça puede aplastar perfectamente al psg lo único que tiene es luis enrique y quiera el empapé si logramos anular aquí el empapé como dije en el vídeo anterior controlando el centro del campo no dejándoles el balón sobre todo con el centro del campo que tiene más que humilde hasta con ver los jugadores que tienen el centro del campo no los conoce nadie se ha controlando el centro del campo y no cederles el balón y cuando cliente el papel tenga el balón mandarle directamente a araujo y cunde juntos yo creo que podemos prácticamente humillarles estoy de eso de eso estoy seguro no lo siguiente así que se preparen esos franceses y ese psg que el barça esta vez le va a dar una elección que jamás van a olvidar ahí lo dejo bueno hablando del sorteo creo que el barcelona no ha tenido tan mala suerte como muchos cavernarios pintan yo creo que por ejemplo hubiera sido peor suerte nos hubiera tocado el city de pep por ciento ha tocado ha tocado madrid así que vamos a ver ahí sí que vamos a ver la mayor humillada en la historia de la champions league sea atentos a esa fecha de ese partido que se va a jugar el próximo mes de abril que vamos a disfrutar que los culés que somos de pep y somos del estilo barça vamos a disfrutar en ese choque que tiene el madrid contra contra el machete city yo creo que lo van que lo van a aplastar es que lo van a aplastar es que va a ser una humillación histórica no tengo no tengo dudas es que el madrid hablando de porcentajes creo que el dos por ciento o sea la posibilidad de que el madrid pueda eliminar al machete city en mi opinión es del 2% y el 98% el machete city va a aplastar al club blanco ahora sí el atlético de madrid ha tenido suerte yo creo que el borussia es un buen equipo pero creo que el atlético de madrid es superior a ese equipo y más en el guanda yo creo que vamos mi opinión del 70% el atlético de madrid ojo salvo sorpresas que del fútbol puede pasar cualquier cosa en el terreno de juego hay sorpresas pero yo creo que el 70% el atlético de madrid va a eliminar a ese equipo y va a pasar a semifinales eso sí otro motivo para humillar y aplastar al psg y echarlos de esta de esta champions la propiedad francesa y del psg también si eliminamos al psg nos vamos a enfrentar atlético de madrid en semifinales su motivo de peso por el mundialito de clubs porque ahí tenemos la oportunidad de eliminar atlético de madrid y ahí clasificándonos para la final sí que creo que matemáticamente podemos ir sin problemas al mundialito de clubs que es muy importante referente a la economía del club que se juegan ojo 100 millones de euros referente a la actualidad de barcelona pues como sabemos como así la niña mal han sido convocados para otros partidos amistosos que juegan la selección española yo creo que el barça tiene que decir algo referente a esto es que nos jugamos el futuro del club no aprendemos de verdad no aprendemos no hemos visto qué ha pasado con con pedri y gabi que lo hemos reventado si tú imaginas ahora mismo las dos pachanguitas que juega la selección que son dos pachanguitas son dos amistosos que no valen para nada hombre valen para que se forre la fifa y eso sí tú imagínate ahora mismo que la mide cubarse y seleccionan esos partidos de jugar a selección amistosos que no valen para nada ojo nada más que para que se forre la fifa imagínate que selección ahora mismo cubarse y la misma que vamos a hacer vamos a bajar los pantalones contra el psg jugamos el futuro del club nos jugamos el futuro de loco de nuestro querido barcelona y lo dije muchísimas veces ley nba ley nba de una puñetera vez que estamos cargando a los clubes y a los equipos de verdad esto está a los cojones de este tema tío es que el barça tiene que moverse nos jugamos el futuro del club contra el psg y te lleva a los jugadores en un amistoso que no vale para nada solamente para que se forre la fifa dos jugadores cruciales que son la min y cubar sí y se puede lesionar se puede lesionar porque no se puede lesionar y ahí sí que estamos en la puta calle contra el psg estamos en la puta calle espero y deseo mi gran deseo en el tema de fútbol es que haya una ley como la nba y que los equipos tengan la última palabra de decidir ceder jugadores a sus elecciones o no yo pago yo decido ahí lo dejo otro tema de actualidad de nuestro barcelona el club se está replanteando da el número 10 a la min llamar la próxima temporada parte de la cúpula de barça no está de acuerdo pero otra parte sí que lo está yo en este caso lo tengo clarísimo yo creo que el número 10 se debe retirar así de simple yo creo que el barça por respeto a leo messi al mejor jugador primero de la historia de barcelona y luego de la historia de fútbol debe retirar el número 10 en honor al gran leo messi y ahora seamos con el temazo principal ronald a la aguja confirma el bombazo del barcelona como sabemos el club está en plenas negociaciones para ampliar el contrato de ronald a la aguja obviamente también los años sin embargo el bayern sigue detrás de él r que r que tenemos el mejor proyecto que te vamos a pagar dos veces más de lo que te está pagando el barcelona que vas a ser jugador más importante de la plantilla no sé qué no sé cuál pues bien una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que ronald a la aguja acaba de pedirle al barça un aumento de sueldo bastante considerable estamos hablando y una ficha bastante alta que ronda los 14 millones limpios al año pero ojo aquí hay un problema el barcelona puede pagarle ahora mismo esa ficha que está pidiendo a la aguja por muchas razones porque vas a quiere fichar en verano quiere reforzar más la plantilla y por el motivo principal de que tenemos que rebajar la masa salarial si el señor tebas se está apretando y el barcelona lo que quiere es rebajar la masa salarial el barça puede pagar una ficha alta pues por ejemplo a haaland o aquí en empapé oa cualquier crack de estos sí que le puede pagar una ficha alta pero el resto de la plantilla ni la ninja mal puede pagarle una ficha tan alta actualmente ronald a la aguja lo merece pues claro que sí es que merece eso y mucho más pero el problema es que el barça no puede pagarle esa ficha entonces aquí hay dos escenarios o que ronald a la aguja cambie de opinión y pida menos o se va a ir al valle es que no hay otra yo creo que el barça debe intentar convencer a araujo de bajar lo que está pidiendo y si no pues que venga al bayern y que ponga mínimo 120 millones de euros encima de la mesa o si no araujo del barça no se mueve estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y vamos a por ese psg y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos